Desde Guapiles, la colonia, somos sonido y animación Playbans. Cubrimos cualquier tipo de eventos, publicidad en puerta, quince años, bodas, sonido para conferencias, eventos públicos y privados, y mucho más. Que ofrecemos la mejor música. Sube, 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 sube el volumen. Que ofrecemos la mejor música. Cumbia. Bachata. Merengue. Regretón. Y muchos géneros más. Para contrataciones, llámenos al 84-77-1995. 84-77-1995. Búsquenos en Facebook como Sonido y Animación Playbans. Escríbanos al correo flaybans arroba gmail punto com.